Hola amigos, bienvenidos a Road to Las Vegas Express, este programita en el que día a día vamos a ir informando rápidamente de cómo le ha ido a los españoles en el main event de las World Series of Poker. Acaba de terminar el día 1A en el que han participado 943 jugadores, de los cuales 5 eran españoles. Ángel Funes, Jonathan Jiménez Capitano, Adrián Balaguer Chojas D o el gran Viecon 01, Juan Maceira Sr., han caído eliminado, pero tenemos las esperanzas puestas en Javier Detallo que ha pasado con el 36º mejor stack, unos 101.000 puntos para el día 2. De esos 943, aparte de Javier Detallo, han quedado vivo 584 jugadores, de los cuales el chip líder es Ivan Panesis, que ha pasado con 190.975 puntos, perseguido muy de cerca por Nicolas Crisp y por Abdulaziz Al-Mashal. También cabe reseñar en este día 1A que el chafalapandil, el pistoletazo de salida, lo dio Greg Merson, el actual campeón, el vigente campeón de las World Series of Poker, que también ha conseguido pasar el corte con un stack de 81.600 puntos. Aparte de Merson, había también otras personalidades como Olivier Busquets o Pius Haynes, el ganador del año 2011, que bueno, pues ha caído eliminado lamentablemente para sus intereses con un riberazo. Al margen del Main Event nos tenemos que alegrar también porque en el evento número 60 han hecho caja, de momento, 3 españoles. El primero en que han eliminado en premios fue Andoni Garrave, en la posición número 104, con un premio de 3.841 dólares. Luego cayó Sergio Cabrera en la 38, con un premio de 11.594 dólares. Y en la posición número 35, Mario Sánchez, el malagueño Lost to River, que cayó con un premio de 14.133 dólares. Sin embargo, tenemos que alegrarnos muy mucho porque Dani Cascado, gusano Z, ha pasado de día como tercer mejor stack y tiene muchísimas, muchísimas opciones de llevarse ese ansiado brazalete para los españoles. Hasta aquí la información del Main Event. Solo me queda recordaros que hoy en BWIN tenemos dos super torneos con un montón de premios garantizados y en los que probablemente va a haber overlay. Se trata del 30.000 garantizados, ese torneo dominical especial que se celebra una vez al mes y el Road to Old Trafford, ese torneo con el que podréis ir a jugar al estadio del Manchester United. Ya sabéis, no os lo podéis perder. ¡Hasta mañana!